¡Es indigno incluido! Cuatro salchichas, ocho perros calientes, carne moldeada de res, poco de cilantro, queso, doce piezas de tocino, cuatro cebollas de verde, cuatro tortillas, dos latas de frijoles. Cocine el tocino en la macaranda. Cocina los perros calientes en una sartén hasta que se vea bien. ¡Abrir las abas y cocien en la sartén! ¡Pues bien! ¡Pues bien! El carne de res Carne Carne? Who was the girl that was at the concert? Cortar las salchiches y cocinar We're making it all together I'm doing this song for an English podcast No, I don't Mi amigos esta en mi casa, but no aquí Q, they call me Jack Knight Muy bien Uno Dos Tres Cuatro Verdes Cortar las cebollas verdes Y el cilantro en cuatro grupos Sssssss I'm not fat, though I'm not fat, though Salazar la tortilla Wash hands What you just put them straight on? Right now, stop Above it ¿Qué tal matter? Cortar el tocino Poner una cuarta parte de la carne en la tortilla Poner los frijoles en la tortilla Antes y luego se puso el cilantro y el tocino ¿Qué te llamas, Chef? A handful No, a handful No, 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 no Oops, broke tortilla Sue me It's yours I'm not fat, I don't have to get the first one Lo envolvemos Oh, that's cool Didn't know you're Mexican, too Disfruits are I'm not fat I'm not fat, I'm not fat, I'm 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 fat, I Gracias por ver el video.